saludo les traigo algo bien bueno hoy me trajeron algo bien pero bien bueno lo que a mí me encanta ya lo voy a enseñar me trajeron dos apple pie de mcdonald miren qué les gusta a mí me encanta la verdad las cosas que me encanta apple pie de mcdonald miren miren qué bueno está esto y tan calentito y está que es sabroso aquí les mando a ver si les gusta a mí me gustó la verdad que está bueno está sabroso miren es de apple pie mcdonald miren está sabroso con el dedito like gracias a la persona que me lo trajo la verdad que está sabroso está bueno pero les voy a enseñar la bota esta sabrosa que me trajeron oh my god aquí les mando abran la boquita abran la boca tomen apple pie le está sacando apple pie está bueno me pueden enseñar algo esto me sorprendió oh my god qué bueno está miren qué creen ustedes que hay aquí en esta cajita hay algo bien bonito y bien gracioso espero les guste y gracias a la persona que me lo trajo gracias gracias ok vamos a abrir miren miren es de mcdonald surprise cierren los ojos ahora ahora no miren qué lindo está bonito miren qué bonito está y miren un zapatito de mcdonald qué lindo está miren qué lindo está miren qué lindo está bonito y me encantó está curioso verdad está bien curioso está lindo ¿saben para qué lo voy a utilizar? para ponerlo se puede utilizar en el llavero se puede utilizar en el carro en el vehículo si uno quiere y también para llavero miren qué lindo está miren qué lindo está ahí se los mando les gustó verdad está lindo la verdad las cosas que me gustó me encantó ok bye bye hasta la próxima me quedo yo con mi mcdonald bye bye